¿Qué tal? Hola Vamos a hacer una petición para que no maten a Sean Bean en sus próximas producciones Parece que en agosto va a comenzar algo llamado Legends Así que habrá que verlo, esperemos que no lo maten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Found another! ¡Suscríbete al canal! ¿También te haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Spiderman! ¡Suscríbete al canal! ¡Santo, hoy te van las momias! ¡Gracias! ¡Dale hola, chicas! ¡Hola! ! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!